Soy Fernando Ruiz, Director de Desarrollo de Negocio de Grupo Aitana. Como Director de Desarrollo de Negocio lo más importante es tener clientes satisfechos y para eso tengo que mantener una buena relación con los proveedores, entender sus necesidades y sus criterios y mantener sobre todo un equipo ilusionado y cohesionado en desarrollo de negocio. De esta forma cuando escuchamos a los clientes hacemos buenos proyectos y los mantenemos durante mucho tiempo. Carlos Esteve es una excelente persona y un excelente profesional y sobre todo es capaz de buscar las mejores soluciones para cada necesidad de nuestros clientes. Juntos podemos conseguir que Aitana siga creciendo cada año más y más. Soy una persona optimista. Cada día llego con ilusión a la oficina a por nuevos retos, a intentar transmitir esa ilusión y ese optimismo a todo mi equipo. Las personas tenemos que creernos que es posible lo que vamos a hacer. Si no nos lo creemos no conseguimos nada y a mi equipo cada día lo que trato de darle es confianza. No hay reto imposible. Solamente los hay más difíciles o más fáciles. En Grupo Aitana tenemos soluciones para cada necesidad de cada cliente. Nos esforzamos en buscar las mejores soluciones de mercado, tratar con los mejores fabricantes y proveedores y conseguir los mejores profesionales. De esta manera, cuando un cliente nos pone un reto, somos capaces de proponerle la mejor solución para cada momento. El precio no es lo más importante. Lo más importante cuando alguien piensa en hacer una inversión es el retorno de la inversión. Y ahí es donde estamos. Estamos buscando que nuestros clientes mejoren la productividad, sean más competitivos, trabajen mejor, automaticen sus procesos de negocio y de esa manera conseguimos que la inversión no sea lo importante. Confianza. Sin ninguna duda. Porque para poder trabajar con las pymes te debes sentir pymes. Tienes que saber que cada día es un reto. Y eso es lo que tratamos en Aitana. De resolver los retos de cada uno de nuestros clientes. Llevo trabajando en Aitana más de 27 años. Y no tengo ninguna duda. Esta es la mejor Aitana que hemos vivido nunca. Y lo es por un equipo cohesionado. En operaciones, en marketing, en recursos humanos, en desarrollo de negocio, en dirección, en administración. No quiero olvidarme de ninguna persona. Y todos estamos orientados a los clientes. Es muy fácil. Te tienes que apoyar en la familia, en los amigos y en el deporte. Cada día es un reto. Pero tienes que ir con optimismo, con ilusión, con una sonrisa. Seguro que va a haber algún problema. Seguro que va a haber algún incidente con clientes o con compañeros. Pero hay que saberlo gestionar. Soy una persona que a veces me pongo nervioso, como todo el mundo. Pero la tensión se aguanta si al final del día te encuentras una sonrisa. De vino, sin ninguna duda. Además, soy hijo de productor vinícola. Lamentablemente, ya no está la bodega en producción. Pero una de mis ilusiones era hacer vino cada año en la época de septiembre, octubre. Ver crecer la familia. Ver cómo mi hija mayor ha hecho su segundo curso de medicina. Cómo la pequeña va a comenzar bachillerato y empieza a saber lo que quiere ser. Cosa que hasta ahora no teníamos ni idea. Y cómo mi mujer y yo nos podemos mirar y sin hablar saber que somos felices. Esa es la mejor.